Agentes de la Policía Municipal arrestaron a un sujeto que fue sorprendido justo en el momento en que se encontraba cometiendo un robo en una vivienda del fraccionamiento Rincón de la Mesa. La detención se registró en el cruce de las calles 19 y Berta Escobar de Nosagray al atender un llamado de emergencia donde un ciudadano comprometido reportaba un robo en proceso a casa habitación. Los agentes que atendieron el reporte sorprendieron a una persona del sexo masculino sacando de lugar un televisor de aproximadamente 32 pulgadas de pantalla plana y un cilindro para gas butano y al no poder acreditar los artículos como de su propiedad fue detenido, siendo identificado como Iván Antonio Palafox de 33 años de edad. Dos mujeres acusadas de haber ingresado a un domicilio para golpear a una persona fueron arrestadas por policías municipales en la colonia Azteca. El arresto se registró en los primeros minutos de este miércoles en el cruce de las calles Nahualtecos y Yaquis donde se reportaba una riña. En el lugar se entrevistaron con la vecina quien señaló a sus vecinas de haber ingresado a su vivienda para agredirla a golpes, además de haber ocasionado daños de consideración en el lugar ya que arrojaron piedras tras sostener una discusión. Los agentes realizaron el arresto de las dos mujeres identificadas como Angélica y Alejandra Manríquez Nevares de 31 y 21 años de edad. Se detuvo a un sujeto que amenazó a sus vecinos con un rifle y fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El arresto se registró la mañana de este miércoles en el cruce de las calles Saltillo y Niños Héroes de la colonia Exipódromo al recibir un llamado al centro de emergencia donde reportaban una riña vicinal. En este sitio localizaron a un hombre amagando con un rifle a varias personas, por lo que le pidieron que arrojara el arma y se tirara al suelo, a lo que de inmediato obedeció, procediendo a su arresto, asegurándole un rifle, el cual resultó ser de postas. El ahora detenido fue identificado como Osvaldo Andrade Castro de 41 años de edad.